¿Qué es la arquitectura? El derecho que más se ha, bueno, se ha estado violando desde los últimos años, pero que más en los últimos 5 o 6 es la privatización del espacio público. Y creo que el derecho al acceso libre y utilización libre del espacio público hay que protegerlo a toda costa. No sé, yo introduciría más peatonalización. Bueno, esta toma es clara, vivimos subyugados por los coches, se aboga mucho por el transporte sostenible, pero es mentira. Cada vez se venden más coches, aún con la crisis, es una de las industrias más... Y bueno, creo que si no caminas, no tienes este contacto personal que estamos viviendo ahora, así que ese derecho lo intentaría reconquistar porque existió hace un tiempo. Creo que no hay ninguno, creo, o no me he leído muy bien las leyes, pero erradicaría la sobrelegislación, que no es un derecho, pero es lo único que veo que podríamos erradicar. Porque te quita espontaneidad, te impide actuar con espontaneidad e impulso, que es muy importante. Gracias. 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 Gracias.